Cambié el tema, no fue mucho, solamente fue rehabilitación, tenía otra que era restauración, pero bueno, se queda así, rescate y rehabilitación del río Carnero, aquí en Jalapuracruz. Bueno, solamente para que se hagan una idea de mi área de estudio, para que lo riquen, es donde está la flecha roja, donde está el cuadrito rojo, es donde estamos ahorita, es Humanidades, la estrella, bueno, es donde está la fábrica de San Bruno, a lo mejor la ubica, se va toda la martí de 28, ahí ya, a partir de la fábrica de San Bruno, ahí, bueno, donde está la estrella roja, termina la fábrica de San Bruno, y mi área de estudio es justamente esa parte, esa línea que se ve azul, que es el río, el estudio del río Carmen, que es el río Carneros, y llego, bueno, hasta donde está el triangulito rojo, que hay una gasolinera, se vea una telesecundera por ahí, ah, bueno, donde está la flecha amarilla, ahí está el rastro municipal de Jalapa, donde están las dos caritas azules, del lado, bueno, del lado izquierdo, está la primaria Jesús Reyes Heroles, y del lado derecho está un jardín de niños, que no recuerdo el caso de su nombre, pero hay un jardín de niños ahí, y, ah, bueno, justamente junto del rastro está una telesecundaria, entonces, pues, solamente para contextualizarles ahí cómo está la cintura, entonces, bueno, pues, bueno, pues, para mi trabajo encontré pocos estudios que han llevado a cabo sobre el área que estoy trabajando, pero, bueno, de todos estos seleccioné los que me parecieron como más relevantes para esto, casi, uno de los primeros estudios fue llevado a cabo por el INECOR en el año 2010, entonces, para unas reservas muy largas, ellos hacen un análisis de la calidad del agua en el río Sordo, pero también analizan muestras del río Papas y Carneros, sobre todo en las partes, bueno, ahí están los mapas, donde está la flecha amarilla, es donde yo estoy haciendo mi estudio, más o menos, y donde está la flecha roja, por ahí es una parte donde se junta el Carneros con el Sordo, y termina en esa parte baja del río Sordo, el agua contaminada del río Carneros, contamina o aumenta más la contaminación de este río, del río Sordo. Bueno, para llevar a cabo dicho estudio, utilizaron el índice de calidad de agua, que se llama ICA, en este estudio, bueno, utilizaron una escala del 0 al 100, en donde el 100 representa muy buena calidad. Los resultados, bueno, más relevantes fueron estos que les presento. En el río Sordo, solamente el 40%, 40.14%, presenta una buena calidad del agua, pero además está contaminado. Los más contaminados ahí eran el Papas, o es el Papas, y el Carneros, que solamente tienen un 23.54% y 31.28% de calidad de agua, o que presentan buenas condiciones, de ahí en fuera, como lo demás está contaminado. Eso es lo más relevante de este estudio. Bueno, otro trabajo interesante para mi tema fue el de la iniciativa de monitoreo ciudadano de aguas en el ambiente de Jalapa, INCAS X, en el que también hacen un análisis de la calidad del agua en el río Carneros, y, bueno, en el río Sordo y el Papa, y, bueno, lo que encuentran es que en el río Sordo y el Carneros se detectan entre 1.500 y 8.800 de E. coli por cada 100.000 litros de agua. Para darles una idea de lo contaminado que está el río Carneros, en el río Carneros, en el límite máximo aceptado en Estados Unidos y Canadá para que las personas se puedan meter a nadar, es entre 235 y 600 bacterias de coli por cada 100.000 litros de agua. Entonces, se darán una idea de lo contaminado que está. Se detectaron, bueno, esas fecales, tanto humanas como animales. El rastro, bueno, tiene que ver mucho en estos resultados. Y, bueno, obviamente para beber agua, el agua no tiene que presentar ningún rastro de E. coli, o sea, tiene que estar libre de esos fecales. Bueno, lo que está aquí a la derecha es otro trabajo que encontré. Es una tesis también de maestría, por parte, bueno, del INECOL también, bueno, aparte de él salió. También para no extenderme mucho, él lleva a cabo un estudio en el río Sordo para hacer una valoración económica de la belleza escénica del río Sordo para fortalecer un programa de pago por servicios ambientales. Los servicios ambientales, de manera rápida, son aquellos que te puedo ofrecer un río, en este caso un río, por ejemplo, turismo, actividades recreativas, parques lineales, no sé cuántas cosas se les ocurren a hacer, agua, en abastecimiento de agua, entre otros. Lo que él encuentra, él lleva a cabo una serie de entrevistas a lo largo de toda la ribera, y encuentra que el 78% de la población está ahí se puede pagar 20 pesos para este programa de pago por servicios ambientales, siempre y cuando vean reflejados o concretados los resultados. Muchos dudan, o una de las principales cosas que requiere a la gente para que duden de hacer esto, es la corrupción, porque puedes pagar 20 pesos, ellos, el medio por el que más aceptaban hacer este pago era a través del recibo del agua, pero pues no siempre se ven reflejados. Y bueno, conociendo la situación del estado de la región, pues... Bueno, otro estilo que nos encontramos, o otras cuestiones que nos encontramos como antecedentes de este tema, fue que, bueno, les comento rápido, el Banco Interamericano de Desarrollo, creó en 2010 la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. El objetivo de este programa, del PIB, es poner a disposición de tanto autoridades locales como de empresas privadas y población en general, conocimientos que permitan, pues, hacer de la ciudad un lugar sostenible. Bueno, para esto, en 2013, tres ciudades en México logran entrar a este programa del PIB, son la Paz de California, San Francisco en Campeche y la ciudad de Calapa, y ya en 2014, a partir de una serie de estudios a través de la metodología de ICES, se publica este plan de estudios, se publica, bueno, este plan de estudios, y bueno, tiene como eje lo medio mental, lo banido fiscal. Siguiente. Bueno, lo que se detecta, obviamente, pues ya eran unas cuestiones que ya se veían, como que el sistema de plantarillado solamente cubre el 67% de las viviendas en Calapa, 45% de las aguas residuales no son tratadas, y bueno, las inundaciones han afectado a un 10% de la población, eso es una pregunta de ese estudio. Bueno, de manera rápida, pues obviamente, para entender por qué el río Carmeros llega al estado actual, hay que entender, bueno, qué es parte de un proceso, y bueno, pues yo lo estoy viendo como el rescate y la rehabilitación como parte de una tendencia global, pero bueno, no voy a posicionar mucho, porque si no no voy a ver otras cosas. La siguiente. Bueno, existen varios paradigmas para la restauración de ríos, uno de ellos, bueno, es el higienista, que consistía en incubar los ríos, pero obviamente no era viable, porque, pues sí, a lo mejor ya no olían mal, o invisibilizabas la contaminación, pero no cambiaban las prácticas sociales que llevaban a la contaminación de los ríos. Luego, la rehabilitación, bueno, esta consiste en tomar ciertos, o recuperar ciertos elementos estructurales o fundamentales del ecosistema de un río, pero no regresar a las condiciones anteriores. Cómo busca la restauración, eso es más radical, ella sí busca, pero tiene sus contras, porque hay diversos factores que no permiten regresar a un río a las condiciones anteriores en la ciudad, que pueden ir desde la sobrepoblación, desde inseguridad, pues un montón de cuestiones, narcotráfico, y rescatar, bueno, el concepto de rescatar, su objetivo consiste en exhortar a diferentes actores y grupos que están interesados en frenar el deterioro ambiental y recuperar su valor dentro del espacio urbano. Por eso utilizo rescatar y rehabilitar el río carnero, como se dice. Y la presión basada en ecosistemas, bueno, es otro paradigma, que también se busca a través de mitigar los efectos adversos del cambio climático a través de la recuperación de los ecosistemas. Bueno, ya para que el equipo de ves, les presento algunas imágenes para que se den cuenta de la situación. Teniendo en cuenta los estudios de coli que se tenían, ahí pueden ver que son pocos de infección, porque las personas sí entran en contacto con el agua cuando se borra el río. Bueno, ahí están sacando a las maestras y a los niños de la escuela porque son sus reyes heroles. En la parte de abajo, al fondo donde se ve como una casa naranja, es una panadería y así hay muchos negocios que también se inundan cuando se borra el río. Y pues todo eso entra en contacto con el agua, agua con lodo y con esas pecaras, y con muchas demás cosas. Bueno, ahí están más fotos, los papás sí se tienen que estar viendo la escuela. Ahí está la primaria, la Jesús Reyes Heroles, así se pone, bueno, sin una vez se pegó. La que sigue. Bueno, justamente a partir de ICES, lo que está acá del lado derecho es el colector Fernando Gutiérrez Varios, que forma parte de estas acciones que están llevando a cabo, que están siendo financiadas por el BID. Entonces, ahí está como, pues los resultados. Entonces, sí, 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 hay trabajos. Igual en Jalapa, hay otras acciones, igual ahí en Enrique pueden ver acciones del BID, que es como estos, entonces se pusieron para recuperar espacio para el petón, las mesitas, y bueno, pues, ahí son fotos, ahí es del rastro municipal cuando se denunda, obviamente, pues ahí está. Y esa base se llama toda la ciudad, bueno, a varias caniserias en la ciudad. Y bueno, pues ahí están algunos ejemplos de restauración de ríos y los servicios ambientales que pueden ofrecer. El caso más radical es el de Seúl, en Corea. En cuatro años lograron revertir todo eso, quitaban una autopista, recuperaron la zona de limparía del río. Y bueno, pues para no desalentarnos, en Monterrey, bueno, tenemos ahí. Ahí vamos. Está el Canal Santa Lucía. Es un canalito. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Ya te veo nadando. Ya te veo nadando. Gracias.